¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren ustedes teniendo un excelente día. Vamos a hacerle una pequeña modificacioncita a los faros de lastra. En el video pues obviamente ya lo vieron, ya que después del golpe que tuvimos en la parte de enfrente pues le cambiamos el vinil y le cambiamos la fascia también. Vean, de hecho, ahorita el lastra se ve así, con ese vinil. La verdad me encantó ese color de vinil que le puse, me fascinó. La fascia se ve de esta manera, ya lo vieron en el otro video. Vamos a abrir los faros. Les voy a dar una limpiada otra vez por dentro. Vamos a pintar la pieza esta de negro que alguna vez pintamos en algún video, se los dejo en la descripción. Y en este video le vamos a poner los ojos de demonio. El ojo de demonio viene siendo, trae como un ojo de ángel se puede decir y aparte en la parte de atrás también prende otra tira. Y la lupa prende color rojo, se ve muy perra cuando prende color rojo. Y aparte trae luces baja, alta y estrobo. Entonces ese se lo voy a poner aquí. No se lo voy a poner aquí, de hecho aquí tengo pensado ponerle uno de hiperled para que me lo ve muy perro. Y aquí nada más el ojo de demonio. Entonces aquí, nosotros veríamos el faro, lo veríamos así, normal. Y aquí ya nada más veríamos el circuito de ojo de demonio. Se ve muy perro, yo me imagino. Entonces vamos a empezar a quitar los faros. Este que le voy a poner es universal. Entonces les digo, esto va a prender de un color y este adentro, exactamente ahí va a prender de otro color. Y la lupa prende en rojo. Eso siempre lo voy a dejar, lo voy a conectar para que eso siempre esté prendido cada que yo prenda el carro. Se va a ver muy muy perro, la neta. Y también compré, estos son LED para cambiarle también ya en las orillas que trae el foco para las intermitentes. Dejarle nada más uno de cada lado para que prendan las intermitentes de los faros en puro LED también. De hecho este es parecido al que le pusimos apenas a la motoneta. Nada más que este viene como, no viene circular, si pueden ver viene como un dágono. Y el que le pusimos a la motoneta es, pues vean, es completamente redondo. Tengo aquí el faro, ya lo quité. Vamos a empezar a abrirlo, hay que quitar primero esta pieza que es como un plástico que cubre, nada más. Y ya después vamos a empezar a calentarlo y vamos a abrirlo. Entonces vean, ya está de fuera. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Esta pieza de acá la voy a sacar. Esta simplemente dejado. Esta tiene aquí unos seguritos. Simplemente hay que como que jalarlo un poquito hacia acá y sale. Este es donde entra prácticamente aquí, entra el faro o el foco de la intermitente que viene siendo aquí. Yo le voy a poner este. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir esta pieza. Aquí simplemente igual, tiene aquí unos, hay que juntarlos y los empujamos. Igual de la parte de abajo, nos juntamos, los vamos empujando despacio para no romperlos, porque si no se va a romper la pieza. Y ahí está. Y ahí está. Ya está prácticamente afuera. ¿Vale? Ya está afuera, sin ningún problema. Perfecto. Esto de aquí adentro lo voy a pintar de negro. ¿Por qué? Porque aquí ya no voy a meter el foco para que me alumbre con la mica cromada y alumbre hacia afuera. No. Aquí lo que voy a hacer, ya le voy a meter el LED. Prácticamente ahorita voy a ver. Yo creo que lo voy a acomodar aquí. Lo voy a fijar. Más o menos que quede, pues sí, algo así. Que quede más o menos fijo ahí. Lo voy a pintar también todo de negro. Y lo voy a poner así. Entonces ya todo pintado de negro se va a ver diferente. Y ya cuando alumbre, va a alumbrar muy bien. Los puros LEDs van a deslumbrar. Se van a ver muy perros estos. Los LEDs también alumbran muy, muy cabrón. Entonces esa es la primera, la primera idea, ¿no? Ya tenemos la primera idea planteada. Vamos con la segunda. Aquí, vean. Yo tengo aquí el ojo de... El ojo de demonio bien, bien, bien claramente puede quedar aquí. Y lo podemos poner aquí perfectamente, vean. Y queda perfecto, ¿eh? O sea, se ve, de verdad se ve genial, sí. Debe de quedar viendo hacia abajo para que quede lo más, lo más parejo que se pueda con la mica. Eso me di cuenta en la moto. Entonces aquí, por ejemplo, aquí nada más por atrás le ponemos la otra pieza que sería para apretarlo, ¿vale? Y ya así podría quedar aquí el ojo del demonio. La verdad aquí se ve... Se ve muy perro, ¿eh? O sea, se ve muy, muy perro ahí el ojo del demonio. ¿Cuál es el problema que me di cuenta en la moto? En la moto en la noche sí alumbra, o sea, sí ves. Entonces, pero como es... Pero esta lupa no tiene una división en medio como las lupas de los carros, que son para que se vea la línea completa así en el faro y puedas verlo hacia la parte de enfrente. Esta lupa no, esta lupa simplemente se ve toda la lupa completa. Entonces, proyecta toda la luz en la lupa como circular y la expande un poco. Entonces, yo siento que aquí tendría yo problemas en ese sentido. Si quisiera poner así la lupa. No tendría tanta visibilidad en el carro y eso me perjudicaría obviamente en la noche porque pues no se vería bien. La otra idea que yo tenía era... Aquí foco del hiperled sin problemas para que alumbremos bien, no pierda yo visibilidad. Y la otra sería meterlo aquí. La otra quedaría así, vean. También se ve muy perro, o sea, se ve muy bien, la verdad. También se ve muy, muy bien. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya están aquí los faros, perfectamente. Ya están colocados, ya están puestos. Ahora, vamos primero a poner... Aquí en las altas, bueno, en las de las altas ya va a quedar eliminado aquí. De hecho, aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner una tapita y le voy a poner un silicón para que no se me meta la humedad. Aquí, pues, va el foco de las bajas y aquí, en este de aquí, con las intermitentes, voy a quitar el foco. Ya simplemente voy a meter el puro, se puede decir que socket del foco. Esto, obviamente, nada más lo voy a meter, lo voy a dejar ahí para que, obviamente, me evite el que se me meta también la humedad. Aquí, pues, va el foco normal de las bajas. Le conectamos aquí también este, que es para nivelar los faros de adentro. Y aquí viene lo interesante. Aquí es rápido, miren. Yo, por ejemplo, este direccionales, voy a conectar directamente a este. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos cortarle aquí el cable y unir los cables aquí. Eso lo sabríamos nosotros, obviamente, que los pusimos. O podemos comprar un conector directamente que sea la contra de este. Se lo ponemos aquí y lo enchufamos. Eso sería como que la manera correcta. Eso ya depende de cada quien, obviamente. En este de aquí, recuerden, tenemos negro tierra, amarillo vienen siendo como que los cuartos o el ojo de ángel o el ojo del demonio que prende. Y el rojo viene siendo ya la lupa. Entonces, el rojo yo lo voy a conectar a las altas, que viene siendo el foco que iba aquí, que viene siendo este conector. Entonces, aquí ya nada más simplemente voy a conectar el puro blanco a el rojo. Y eso va a hacer que me prendan las altas. Y por el momento, ahorita no lo voy a hacer, todavía me faltaría eso, pero ya yo lo haré después. Yo quiero que el ojo de demonio me prenda siempre que prenda el carro. Entonces, ahorita no tengo ya cable y como es día festivo, pues no me dio tiempo de comprarlo. Entonces, lo que voy a hacer, lo voy a conectar a los cuartos. De hecho, también aquí, en los cuartos, vamos a tener que poner aquí también el soquetsito para que no se nos mete el agua. Y ahora sí, vean cómo se ve cerrado. O sea, de verdad, a mí me encanta cómo se ve en este momento el Astra. Su fascia nueva, su parrilla de panel, de verdad se ve genial. Vamos a prender los focos. Vamos a prender los cuartos. Ahí debe de prender el puro ojo de demonio. Y perfecto, vean. No se alcanza a ver mucho en la cámara, se ve muy brilloso, pero en vivo, ahorita aquí así en directo lo estoy viendo y se ve clarito el foco. O sea, bueno, se ve clarito el ojo. Me acerco para que lo vean. Así exactamente, así como lo ven ahorita, ustedes ahí en la cámara, así se ve de lejos. De verdad, se ve muy, muy bien. O sea, se ve muy bien. Vean. Y algo que me encantó es lo rojo que se ve en la lupa. Eso me fascinó. Vamos a prender las luces normales. Ahí tenemos las luces normales. Eso para ver que realmente estén funcionando y hayan quedado bien puestas. Perfecto, las dos están funcionando perfectamente. Ahorita, aquí en la cámara, les vuelvo a repetir, no se alcanza a ver. Yo ahorita, como lo tengo así de frente, yo sí alcanzo a ver el ojo de demonio. Se ve clarito el azul y el rojo, eh. Aquí en la cámara no se define bien. De hecho, se ve como si no se viera, pero sí se ve, o sea, de hecho sí se ve muy, se ve muy clarito. Entonces, aunque tengamos las luces prendidas normales, sí se alcanza a ver el ojo de demonio. Ahora vamos a prender las altas. En este caso, todo lo de la lupa, yo lo voy a controlar con las altas. Vamos a prender las altas como si fuera la lupa normal. Prendemos las altas y vean, ahí prende, exactamente ahí prendió. Ese viene siendo, creo que es la alta. Lo apagamos, prendemos. Esa es la baja. ¿Vieron cómo cambió el tono? Esa es la baja. Apagamos, prendemos y ese es el estrobo. ¿Vale? Vamos a ver ahora de enfrente, porque no se alcanza a ver mucho la diferencia. Este es el dedado derecho y este es el dedado izquierdo. El carro está como hacia la izquierda, por eso no se ve tanto de frente. Pues ahí están ya los dos flasheando sin ningún problema. Los voy a usar nada más como para altas, para aventarlas. ¿Vale? Están todos sus cambios. Alta, baja, estrobo y otra vez alta. Entonces ahí está. Vamos a poner las cuartos. Ahí está. Y volvemos a prender el puro ojo de demonio. ¿Vale? Ahora, vamos a checar las intermitentes, que fue el otro que le cambiamos al faro. Vamos a prender las intermitentes. Desde aquí se alcanza a ver perfectamente cómo destellan. Vamos a verlas de frente. Y si las vemos de frente, pues ahí está. Vean, checamos. Y vean, no se alcanza a ver mucho, pero recuerden que todo el interior ya quedó negro y ya nada más prende la pura línea de LED. Aquí en la cámara no se alcanza a ver, lo voy a acercar. Y ahí se alcanza a ver la pura, los puros LEDs, ¿no? Y de este lado exactamente igual. Perfecto. Entonces quiere decir que todo quedó funcionando a como lo queríamos, como lo pensamos desde un principio que quedara. Todo quedó bien. Me pareció genial. Al final quedó muy bien, a mi parecer. Me encantó cómo se ve. Les digo, la cámara no le hace justicia porque no se alcanza a ver los dos ojos de demonio. Pero aquí en vivo yo los veo perfectos, ¿eh? O sea, aquí en vivo, yo aquí de frente estoy viendo perfectamente los ojos de demonio bien iluminados. Y aquí en la cámara nada más se alcanza a ver un poco, o sea, nada más se alcanza a ver como que la luz roja con azul. Pero no. En vivo se ve exactamente así. Así se ve exactamente en vivo, ¿vale? Bueno, ya lo vimos anoche cómo quedó. La verdad se ve muy, muy perrón en los ojos de demonio. Se ven muy bien. A mí me encantaron cómo se ven. Ahorita ya se hizo de día y anoche los conectamos a los cuartos para que prendieran y se los pudieran mostrar. Hoy ya hice la conexión como debe de ser. Ya lo conecté como debe de ser al switch. De hecho, lo que yo quiero es que siempre que yo prenda el coche, esos ojos de demonio, en dado caso ojos de ángel, como quieren ver, siempre estén prendidos. Así yo apague las luces, pero prenda el coche, siempre van a estar prendidos. Entonces, lo único que teníamos que hacer diferente era conectar los cuartos, que son los que hacen que prendan el ojo, al switch. Tuvimos el hasta, puse los faros de elógeno en amarillo y le hice una modificación ahí y se los conecté directos al switch también. Eso yo lo hice directamente con este fusible que tenemos aquí. Entonces, en esta ocasión hice lo mismo. Saqué una línea por aquí por el fusible. Aquí le hice un orificio aquí para que podamos meter bien su tapa y pueda sellar perfectamente. Saqué la línea y aquí lo que hice fue ponerle unas zapatitas, hembra y macho, para que directamente quede conectado. Seguí el cable, lo metí por aquí, exactamente lo metí por aquí, lo pasé, sale por aquí otra vez y ya llega otra vez al extremo de aquí. Igual aquí le puse otra zapatita. Ya nada más esto hay que volverlo a meter aquí por abajo y acomodar los cables abajo, pero pues ya prácticamente está conectado al switch. Eso es lo que les quería mostrar. Esa es la manera en la que podemos conectar, por ejemplo, igual las intermitentes, todo para que si queremos quitar el faro en algún momento, podamos desconectarlo más fácilmente. Entonces, vamos a poner ahora sí el puro switch para que prendan esos ojitos. Cuartos apagados, prendemos el switch, ahí está. Y nos vamos directamente aquí y efectivamente, vean, eso es lo que yo quería hacer desde un principio, era como que mi idea era esa. O sea, siempre desde que uno prende el switch, prendan los ojos de demonio, siempre se vean así. La verdad me encanta cómo se ve, o sea, se ve muy perro, se ve muy, muy perro. Sí, se ven muy chingones, eh. Y ya prácticamente quedó todo conectado, como yo lo quería, con switch, que prendan los ojos de demonio. Y con altas van a prender las lupas, ya sea que yo ya se avienten en estrobo, en alta o en pura baja, ¿vale? Pues ya está todo conectado. Y bueno, así llegamos al final de este video. Un resultado, creo yo, excelente. Se ven muy perros esos ojos de demonio. A mí me encantó, me encantó de verdad. Recuerden que dio al switch, quedaron los ojos de demonio. Y las luces de la lupa quedaron a las altas. Y la verdad quedó muy bien, se ve perfectamente el astra. Me encanta cómo se ve. Pues poco a poco, una que otra cosita, se va viendo mejor ese astra, ¿vale? Y si ya se van a decir, ay, tú chingades, bichis carro feo, ni arranca. Yo no sé por qué tienen esos bichis carros feos, jesitos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Les he venido a la casa por esta semana y cuídense bien. Bye.